Música Conoce nuestro proceso de admisión 2018-1 Paso 1 Paga tu derecho de admisión de 80 soles solo en el Banco Continental con el código 3889 Paso 2 Ingresa a la página web del CINCICO y registra tu código de comprobante de pago Paso 3 Llena la ficha de información con tus datos personales Paso 4 Desarrolla el cuestionario vocacional Paso 5 Registra la modalidad de examen, carrera, turno y cede a la que postulas Paso 6 Registra tus datos académicos Acepta la declaración jurada que aparecerá en la página web que indica que has culminado la secundaria Adjunta, si fuese el caso, la constancia de discapacidad Paso 7 Imprime la constancia del postulante donde indicará el aula en el que rendirás el examen de admisión Recuerda, tienes hasta el 2 de marzo para inscribirte ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!